Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la logoterapia. Esta fue desarrollada por el Dr. Viktor Frankl y ofrece un enfoque único para la salud mental, centrado en la búsqueda de significado en la vida. La logoterapia sostiene que encontrar un propósito en la vida es esencial para el bienestar mental, ayuda a las personas a identificar y clarificar sus valores y objetivos, lo cual puede proporcionar una fuente de motivación y dirección, especialmente en momentos de crisis o dificultad. Al enfocarse en el significado, las personas pueden encontrar razones para seguir adelante, incluso frente a sufrimientos o desafíos. La logoterapia aborda la ansiedad existencial y el vacío interior que pueden surgir cuando una persona siente que su vida carece de significado. Al trabajar para encontrar un propósito personal, las personas pueden reducir estos sentimientos de vacío y ansiedad. En lugar de ver el sufrimiento como una carga sin sentido, la logoterapia enseña a encontrar significado en el sufrimiento. Esto puede transformar la percepción del dolor y ayudar a las personas a lidiar con él de una manera más constructiva. Promueve la idea de que las personas tienen la responsabilidad de encontrar su propio significado en la vida. Esta perspectiva puede empoderar a las personas para tomar decisiones que estén alineadas con sus valores y aspiraciones. La búsqueda de significado puede llevar a una mayor apreciación y conexión con los demás. Al entender y buscar su propio propósito, una persona puede desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás, mejorando así la calidad de sus relaciones. Al enfocarse en el significado, la logoterapia puede ayudar a desarrollar una perspectiva más optimista, esperanzadora sobre la vida. Esto es especialmente útil en el tratamiento de la depresión y la desesperanza. A diferencia de algunas terapias que se centran en el pasado, la logoterapia se enfoca en el presente y el futuro, ayudando a las personas a moverse hacia metas y objetivos significativos. La logoterapia puede contribuir significativamente al bienestar psicológico y emocional.